Y ahora me pongo ya a hacer bala No le matéis, no le matéis, pobrecito Que tengo ansiedad Que tengo ansiedad, dice Pero ¿Quién? ¿Quién? Noni, noni, noni Es heroína lo que llevo, estate quieto Te pincho heroína ¿Te pinchas heroína? Ok, tú has ganado esto ¿Qué has hecho, animal? Tenemos hambre Mira cómo lo has dejado Tenemos hambre No, no, no Sí, ya está, ya ha pasado mejor vida Toma Sí, así tienes ahí Oye, pero ¿A cuánto iba de vida el caballo? Que le he dado un golpecito y ha muerto Es que hemos vivido muchas cosas No, ya veo ya Porque es que le he dado así Y ha fallecido Le tendría que haber Yo he llegado a darle tiros a un caballo Y no a morir Pero que lo has dado con un cuchillo No es de acero el caballo Tienes sentimiento Claro, tú le has dado Le has dado en una zona De mucha sangre A ver, ¿Cuánto te quita a ti? Oye, Fokus Tú alguna vez No, pero no me pegáis a mí No me pegáis ¡Eh, eh, eh! ¡Me pongo agresivo, eh! ¡Uy! ¡Uy! Oye, Fokus ¿Tú alguna vez la has usado? Venga, venga Madre Hombre, no me pegáis Te has disparado al pie Te has disparado al pie Mira, te he disparado al pie Te he puesto heroína ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Me estoy curando! ¡Claro! ¡Ulo, gracias! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? Mola tu personaje Ahí con barbita Y todo Está guapo, tío Sí A lo Carola un poco ¿Sabes? Sí, sí Es un poco Bueno, Carola versión COVID Tanice, ¿no? ¿También un poco? Tanice Con la de tinte Que se echa en la cabeza ¡Cállate tú, payaso! ¡No me reí! ¡Oh! Qué vergüenza decir eso de Tanice De verdad Es que de verdad Me ha tocado vivir con él, tío Y lo estoy pasando fatal A ver, aquí puedes entrar No te he disparado la torreta ¡Oh, gracias! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy yo Soy Noni No te muevas mucho por si acaso Dale, Noni Te voy a bajar un regalo No te muevas mucho No te muevas mucho por si acaso ¿Tiene torretas? ¡Vale, mi amor! No voy a pasar ni cené con el extensible Tiene para dos casas ya Este se va a comprar un pedazo de coche Se va a comprar un camión Antes los arreglaba Ahora los compra Se va a comprar un trailer Va a hacer el setup dentro Y se va a ir a visitar Europa Que no puedes subir por ahí, Foku No, no puedo pasar No, que no Ya te hemos visto ¿Quién ha roto aquí el...? Vale Ah, mira Tenemos un lobo Es colega, ¿eh? Es nuestra mascota Ven Mira Espera Sí Pues la torreta funciona Tiene buen alcance Desde ahí, mira La han enganchado En el ángulo ¡Ja! ¡Qué buena! Pues tira el camcé Yo pensaba que no tenía tanto Mira, mira Por el hueco Ahí, pum, pum La ha matado Espero que tenga saco cerca ¡Eh! Pero, coño ¿Qué le ha pasado? ¿A este que se ha roto la carretera? ¿Qué le ha matado la torreta? ¿Te envía saco cerca a este tío? Mira, mira Mira el hueco Mira el hueco Mira el hueco Mira el hueco que hay aquí La ha matado por ese hueco Es que es letal, ¿eh? Ese hueco Pues claro Bueno